Música Ya hace unos meses había estado aquí presente, pero contento de volver a regresar y claro que sí, yo creo que luchas en jaula es la adrenalina que nos ponen nosotros y ahora sí que la afición también yo sí que la ponen de pie. Una tercia que llama la atención, ¿cómo te sientes de hacer el equipo con la pata negra y también con ellos campeón? Me he tocado trabajar con ellos, estoy muy acoplado con ellos, entonces siento que va a ser algo muy fácil, Saiko, Chessman y Octagon, pues ahora sí que yo creo que no, no sé Chessman si es rudo técnico que pasa con él, pero vamos a ver qué pasa, yo creo que esta noche tenemos que salir a Vantes y acabar con el ídolo de todas las multitudes, que es el luchador de papel, como yo digo, Saiko Colón. ¿Te decepciona a Chessman que esté con técnico? Me decepciona mucho porque yo lo conocí en una etapa ruda, yo lo conocí hace mucho tiempo, él fue parte que me formó también a mí, entonces ahora que se vuelve técnico como que sí es la decepción. Por parte del Mieto, por eso últimamente los eventos pasados lo hemos atacado, entonces vamos a ver qué pasa con Chessman, porque no sé si ya se enamoró de Pagano o qué está pasando ahí. Se revivió una facción que tal vez le hacía falta a la lucha libre mexicana como los Bikers, ¿qué van a buscar primero que nada? El objetivo se logró y yo lo dije, muchos, muchos hablaron y dijeron, murmuraron, yo como lo he dicho, somos los polémicos del momento, somos el ojo del huracán. ¿Les guste o no? Los están mirando, los están volteando a ver. La verdadera afición sabe de lucha libre y sabe realmente quién somos nosotros. Lamentablemente hay aficionados dichos al vapor ya, que nomás porque su amigo es luchadorcito y convive con él. No, señores, vamos a dar mucho de qué hablar. Y viene alguien, alguien, ellos también van a ser polémico y vamos a dar mucho más de qué hablar. Y no estén pendientes. Yo sé que muchos van a criticar estas entrevistas, pero no me interesa. El punto aquí es ser polémicos todos. Y yo sé que todos están viendo lo que está haciendo Abismo Negro Jr. y lo que van a hacer los Viper. ¿Qué responsabilidad es portar la máscara de tu padre? Te aclaro, no es mi padre, no es mi padre, es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad porque es un hombre muy, muy grande. Por algo la empresa, y lo sacaron, nunca mejor he hablado esto, por algo la empresa me escogió a mí, por algo la empresa se acercó conmigo porque sabe mis cualidades, sabe realmente quién soy y sabe que soy un luchador completo. Entonces yo sé que sigue murmurando y como yo lo he dicho con todo respeto al señor Andrés Palomeque, lo desperté del sueño eterno. Entonces sigo siendo polémico, sigo dando de qué hablar, vamos a chalegar a nosotros y ahora sí que sigan hablando y murmurando porque yo voy a seguir disputando. ¿Esta noche se podría dar el inicio de esta rivalidad frente a Chessman? ¿Para dónde? ¿De magia reina? De hecho ya, la rivalidad ya está desde que empecé con la formación de los Viper, con Toxin, Ares, Látigo, Chica Tormenta, empezamos a atacar a Chessman, a Pagano, hemos atacado a Morder, entonces yo creo que sí puede llegar a alguna rivalidad. Y antes en Eros Inmortales tuvimos una rivalidad que fue Pagano, Chessman y Lady Shani. Entonces venimos con todo y con el polémico que va a llegar próximamente con los Viper, entonces vamos a estar mucho más reforzados y yo sé que todos van a voltear a vernos con críticas buenas humanas, pero vamos a ser el ojo del huracán. ¿Por ahora vienen apadrinados de la mano de un Viper original como lo es Psicosis? Contento, contento de que los haya apadrinado, pero yo sé que alguien viene mucho más canijo, entonces yo sé que todos ustedes, igual cuando yo recibí la noticia me quedé con la boca abierta, ahora a ustedes que lo lleguen a ver, yo sé que vamos a dar mucho de qué hablar. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, saludos. Gracias, saludos.